Hola, 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 muy buenas señoras que me encontráis, yo creo que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, ya os decía que durante el año 2020 íbamos a ver cosas muy muy raras no lo que estamos viendo ahora mismo a nuestro alrededor, sino que me refería a lo que son los videojuegos y sobre todo por parte de la prensa de los videojuegos por todo el papel que tiene que protagonizar Xbox, Microsoft a lo largo de este año y vamos a ver primero como se la despellejaba para luego ver como se arrodillaban ante ella eso es lo que estamos pudiendo apreciar, ser testigos ayer estaba yo echándole un vistazo a una de estas páginas, en concreto era 3 de juegos estaba yo tan tranquilo comentando una noticia en el directo de Twitch, de Sasselambia Directo estaba yo allí leyendo y de repente pues me dicen en el chat, pero fíjate, fíjate y yo, ¿qué está pasando? ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? y nos fijamos en esto señores, y nos fijamos en esto y nos fijamos en esto, o sea, es una fecha aunque se haya lanzado el Ori, Will of the Wisps que es un videojuego de 10, ¿cierto? pero aún así, se supone que en el organigrama, lo que es el calendario general de los videojuegos de lo que es el público, al menos la comunidad que había en este país no era tampoco un evento tan sumamente importante en el pasado ha sido totalmente menospreciada la Xbox One y toda su andadura con los grandes lanzamientos y sin embargo nos encontramos ahí, enorme, en toda la portada ha anunciado el Ori y ha anunciado el Game Pass precisamente ahora, que es cuando mejor viene el Game Pass, indudablemente y ahí yo abrí los ojos y dije yo, bueno, bueno, bueno pero es que ya el cambio está sucediendo el sorpaso ya está aquí y ahora leeré del director, nada menos bueno, detrás del juego, leeré un artículo de opinión de hace nada, de hace nada de tiempo acerca del Game Pass, acerca de lo que es Microsoft acerca de lo que es Xbox y es, o sea, solo le falta besarle las nalgas a Microsoft es impresionante y ya sabéis que si viajásemos en el tiempo no mucho tiempo en el año 2015 año 2014 año 2016 yo no lo más cerquita o sea, el ostracismo absoluto hacia la Xbox el menosprecio absoluto no por parte solo de esta página web sino de todas o sea, era un menosprecio total reírse en la cara de los Xboxers reírse en la cara de cualquier usuario de Xbox eso lo hemos vivido hasta hace nada de tiempo y ahora se nota que los tiempos están cambiando algo se huele en el aire algo el sorpaso nosotros decíamos bueno la Xbox Series X tenemos muchas ganas de pillárnosla tenemos muchas ganas antes de ver definitivamente cómo va a ser todo queremos ver la presentación tenemos muchísimas ganas estamos en un estado totalmente eufórico el momento gracias a lo que es el Game Pass y todo lo que requiere lo que es la Xbox One el lanzamiento del Forza Horizon 4 el Gears 5 todos estos grandes lanzamientos al usuario de Xbox hace que se sienta en estos momentos muy fuerte muy bien o sea se está pasando muy bien con la videoconsola está jugando muchísimo así que lo que es el nivel de imagen de Microsoft de Xbox como marca para el usuario mismo de Xbox es altísimo luego además de esto es lo que digo si Microsoft Estados Unidos Xbox en Estados Unidos está por fin dando dinero a las diferentes ramificaciones de otros países esto es que es un milagro dando dinero para poder pagar publicidad porque es eso están pagando publicidad al pagar publicidad si pagas publicidad en una página web automáticamente se convierten en tus amigos si empiezan a ver que hay flujo de dinero esa página web va a ser tu fiel amiga hasta el fin de los tiempos ellos lo que quieren es ver un poquito de flujo de dineritos de billetes y eso es lo que estamos viendo aquí en 3 de juego flujo de dinerillos eso nos viene muy bien lo que tanto hablábamos y tanto perseguimos del equilibrio cuanto mayor equilibrio cuanta mayor competencia de verdad que vamos a salir muy beneficiados todos nosotros y esto a mí me da una alegría total y absoluta me alegro muchísimo antes de pasar a leer lo que es el artículo del director para que veáis en donde nos encontramos exactamente de lo que es este anuncio bueno, el videojuego como digo es maravilloso por ejemplo muchos de mis haters esto es interesante muchos de mis haters independientemente de como sean se encuentran en una especie de guerra civil entre ellos estaban destinados a ellos se están peleando entre ellos pero despellejando se están peleando profundamente ¿por qué? porque ya algunos de ellos que eran mega sonyers que solo habían tenido la playstation y tal algunos de ellos han caído en la tentación y se han pillado la Xbox One y se quieren pillar la Xbox serie X y hay otro grupo que no se ha pillado la Xbox y que sigue despellejando a la Xbox One ¿qué ha pasado? que se han enfrentado que se están matando entre ellos están diciendo que dejáis de criticar la Xbox One y los otros siguen es para que veamos que hasta las personas que más les costaba adentrarse en el universo de Microsoft de Xbox incluso a ellos le ha tentado y finalmente con éxito lo que es Phil Spencer lo que es la oferta del Game Pass lo que es esta videoconsola ¿no? está bueno está a pilón fijo y lo está consiguiendo luego vamos ya a leer el artículo si no os parece mal a ver vosotros qué opináis exactamente para que veáis luego también el nivel de prensa los veletas que son y en fin es que hasta hace nada todos los artículos todos los artículos siempre 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 Sony 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 es la mejor Sony es la mejor Sony es la mejor o con publicidad directa como la que estamos viendo de Lori y del Game Pass todo era publicidad directa hacia God of War Spiderman cualquier cualquier cosa de Sony en los años de la Playstation 4 cualquier cosa eso es publicidad directa pero publicidad indirecta toda o sea el número de noticias el número de reportajes siempre quedar por encima como si fuese el aceite siempre cuando hacía cualquier comparativa cualquier medición siempre por encima de la Playstation bueno vamos a leer acerca se llama así el artículo acerca de si Xbox Game Pass es o no es rentable para Microsoft porque encima en este foco pipero en donde todavía querían cerrar los ojos a las bombadas del Game Pass todavía siguen así siguen así como por ejemplo viejo eléctrico mientes que sigue diciendo que el Playstation Now es mejor que Game Pass en fin locura ya dicen locura y de eso va el artículo acerca de y bueno y decían que esto no puede ser rentable es demasiado barato demasiados juegos ooooh bueno esto es lo que dice el texto acerca de si Xbox Game Pass es o no es rentable para Microsoft en Xbox se están haciendo bien en pensar en el largo plazo y eso es lo que les va a permitir competir en la próxima generación por aquí ¿cómo puede Microsoft ofrecer gratis para sus suscriptores de Pass semejante cantidad de videojuegos? muchos de ellos bastante más recientes de lo que incluso los más optimistas pudieron esperar lo último en llegar junto a bastantes más han sido Kingdom Hearts 3 y Yakuza 0 dos títulos muy importantes por dos motivos en primer lugar porque representan bien la atención que está prestando la compañía norteamericana a Oriente con dos obras cuyo lanzamiento en su consola hace unos años hubiera sido impensable en segundo porque solo hace unos meses que anunciaban su llegada a la plataforma y ya lo ofrecen gratis para sus suscriptores pero aquí es una locura si me hubieran preguntado al comienzo de la generación por el futuro de los videojuegos ni en mis mejores sueños está diciendo el director de 3D Juego ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que pasaría por un servicio de estas características ni en sus mejores sueños no se puede hablar mejor por lo tanto de Game Pass esto por supuesto ha despertado entre los envidiosos y los odiadores profesionales las clásicas protestas sin fundamento está hablando está hablando de mi gente esto por supuesto ha despertado entre los envidiosos y los odiadores profesionales es muy fuerte que el director de 3D Juego se esté metiendo con el que era su público porque aquí que nadie se engañe 3D Juego ha estado alimentando a esta gente alimentando a esta gente ha estado alimentando Sony Consolas ha estado alimentando Vandal sobre todo en la época fuerte de Nachete los de Meritation ahí bum bum alimentando y alimentando y alimentando al troll y al hater proveniente de una pseudo comunidades de Playstation de las que menciona que se tratan de juegos menores o sin interés no voy ni a hablar una memez como otra cualquiera es que fijaos los términos y el lenguaje que está empleando contra ellos es muy duro de las muchas que se leen en internet lo que sí me interesa es la gente que se plantea si esto es o no es rentable para los de Redmond y ahí sí tengo una postura clara que me gustaría exponer todas y cada una de las compañías que ofrecen un servicio de esta característica empiezan perdiendo dinero todas incluso Netflix perdía dinero al principio cuando no era más que una red donde las cintas de video VHS se mandaban y devolvían entre su usuario a domicilio las cosas con paciencia y una estrategia bien definida cambian y ahora Netflix es capaz de producir películas de 150 millones de dólares como el irlandés para su plataforma y sigue sustentándose simple y llanamente de las cuotas de los usuarios sí han ido subiendo de precio con el tiempo pero al principio eran bastante más bajas cuando tu público descubre que necesita tu servicio puedes permitirte el lujo de subirla preguntarle a Amazon no te hace un hueco entre un nuevo público sino ofreciendo algo tremendamente asequible en coste y además con un valor extremo está diciendo que Game Pass es baratísimo con un valor extremo con muchísimo valor y es que es así es que todo lo que sabemos todo lo que hemos probado de Game Pass es que lo decimos ¿cómo este servicio puede existir? es que a día de hoy es que dicen ¿cómo esto puede existir? así que sí ahora mismo Microsoft estará perdiendo dinero pero si siguen haciendo las cosas bien no tardarán demasiado en empezar a ganarlo a expuertas ahí entra en juego la calma y el pensamiento más allá del aquí y ahora y ahí los de Redmond están ofreciendo lo mejor de sí mismos no solo en el campo de los servicios sino en todo lo demás tras de juego es que es que dicen ¿pero qué está pasando aquí? esto que es el último capítulo de los serranos estamos dentro de un capítulo de perdidos o sea que de repente voy a abrir los ojos y todo es mentira o sea ¿qué pasa aquí? ¿qué ha pasado esto? el equipo están haciendo bien en pensar en el largo plazo y eso es lo que les va a permitir competir en la próxima generación con propuestas tan interesantes como ese equipo Game Pass que haya desde hace tiempo un elemento desequilibrante por sí mismo la estrategia ahora mismo es clara y en realidad bastante sencilla haz mucha oferta al principio reduciendo la cuota de entrada a precios irrisorios y siéntate a esperar que corra la voz que cada vez haya más usuarios que tengan constancia de lo bueno que es el servicio y que poco a poco se den cuenta de lo que lo necesitan en su vida yo y todos los que conozco y lo han probado ya estoy así y tener una base de usuarios fiel y creciente es la mejor garantía de que quizás no sea rentable ahora pero pronto lo será está en artículos del director esto es publicidad indirecta o sea acaba de hablar de la mejor manera posible no hay una mejor manera que se me ocurra a mí sobre el Game Pass acaba de decir que es el mejor servicio posible que es increíble y que si ahora no ganan dinero que ya lo ganarán que claro que es viable que es que ya ha sucedido más veces en el pasado esto que quiere decir que el director este que se lo ha olido que se lo ha olido que se ha olido que en un futuro no muy lejano que va a coger billetes va a coger billetes de la mano de Sony también pero ahora va a coger billetes de la mano de Microsoft y va a coger billetes de la mano de Xbox o sea el tío se está poniendo con los brazos abiertos diciendo papi si yo siempre te he querido dame a mí también tal cual se están posicionando estratégicamente están diciendo vamos a hacer las pazes con esta gente vamos a hablar de la mejor manera posible en la portada hace nada me parece que fue un artículo de ayer pusieron los 22 videojuegos perfectos para estar aquí enclaustrado en nuestras casas ¿no? con la situación que estamos viviendo los 22 videojuegos perfectos había más videojuegos exclusivos de Xbox que de Playstation que yo cuando me quedo digo yo ¿qué? no pusieron ni el God of War no pusieron el Spiderman no pusieron el Uncharted no pusieron la pena ninguno de Playstation 4 solo los dos últimos exclusivos Death Stranding que era de risa la verdad el Dreams que también era de risa pero bueno porque por muy bueno que digáis que el Dreams o el Death Stranding yo no lo pondría de ejemplo para que la gente se hinche a jugar en estos días que vamos a pasar aquí de cuarentena en nuestros hogares se nos haría todavía más larga la cuarentena pero es que de Microsoft empezaron a hablar del Sea of Thieves que era impensable hasta cenado un videojuego totalmente maltratado que ahora mismo juega la gente más que nunca Sea of Thieves lo que es la colección del Halo Halo de Master Chief Collection del Halo también que cosa más rara y esto hablaban de los videojuegos exclusivos de Microsoft no sé si ya se hablaban también del Gears 5 hablaban de unos cuantos exclusivos de Microsoft pero no solo eso sino que cuando hablaban del Gears también pusieron de ejemplo al Kingdom Hearts 3 pusieron al Yakuza 0 y ponían debajo de ellos ponían ya disponible en el Game Pass o sea como digo publicidad indirecta quien le ha visto y quien le vea a esta gente y como está la situación señores para que os deis a la cuenta que os deis para que os deis la idea de lo que de lo que estamos viviendo y de que en cuanto se ponga la venta X o X ahora mismo hay mucha gente interesadísima en la Xbox One hay mucha gente comprando la Xbox One S la Xbox All Digital la Xbox One X muchísima gente comprándosela pero es que de verdad es que el boom el enorme boom que va a haber en cuanto a la Xbox Serie X se ponga a la venta y no necesariamente tiene que vender la Xbox Serie X es que mucha gente cuando se ponga a la venta la Xbox Serie X aún se van a pillar la Xbox One X o cualquier otra va a haber un mega boom de lo que es la imagen la marca de lo que es la fiebre como ocurrió con la Nintendo Switch durante el 2018 durante el 2019 ya la fiebre instaurada en la gente va a haber una fiebre total ya lo digo yo por la marca Microsoft esto solo estamos viendo el preámbulo estamos viendo como se están encadenando todos los astros se están conjuntando y al final todos se van a alinear y van a hacer aquello ¡pum! va a ser como una supernova ¡catapum! ¡pum! y bueno vosotros imaginaos con la situación que estamos viviendo si ahora mismo fijaos lo que os digo si ahora mismo anuncias en Microsoft xCloud videojuego en la nube y que nos lo explicase bien y tal ahora mismo la gran beneficiada sin que ella lo quiera por las circunstancias ¿no? las circunstancias difíciles que estamos viviendo pero que con muchísima diferencia Microsoft hombre porque a la que tiene los servicios que no vienen mejor para esta clase de situación es que nos vamos a hinchar a jugar pero nos vamos a hinchar a jugar como si no hubiese un mañana que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos pero simplemente hay que dejar constancia del enorme sorpaso que está habiendo del que va a haber el día de mañana y que estas cosas realmente no le afectan a ellos por lo de las suscripciones porque todos ya lo están enfocando también a lo digital a lo que es la nube a tal en lo que son los servicios y le ha venido muy bien todo o sea le está viniendo de maravilla ahora mismo todo el mundo todo el mundo en su casa porque todo el mundo estamos en nuestras casas o tienen la Xbox que están rezándole ya creen en Dios eran ateos ya creen en Dios y le están diciendo gracias gracias por el Game Pass chiquillo madre mía gracias niño gracias por el Game Pass gracias por el Game Pass y la gente que no tiene la Xbox y la gente que no tiene el Game Pass ahora mismo está en su casa me cago en la leche que me tenía que haber pillado el Game Pass muchos de ellos estarán diciendo me pillo el Game Pass para PC así está la situación es la realidad para que veáis que vamos a ver cosas muy raras durante el 2020 vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos ya lo sabéis Instant Gaming estoy haciendo una oferta especial a un sorteo un sorteo en el que os pueden tocar dos videojuegos de vuestra libre elección así que participad por favor en el enlace que es la descripción del vídeo en el enlace Instant Gaming tienen buenísimos precios ahora mismo en digital están aprovechando la situación el Animal Crossing te lo están poniendo muy buen descuento el Doom Eternal está a 30 y pico euros es una barbaridad vamos estamos viendo unos precios tirados tirados de precios Resident Evil 3 Remake que si el Cyberpunk que si el Final Fantasy 7 Remake unos precios buenísimos en Instant Gaming pero eso vosotros participad también en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo y así me hacéis también un favor a mí y luego tenemos en Amazon pues bueno estoy promocionando el videojuego más vendido es el Animal Crossing así que lo estoy promocionando Animal Crossing es lo que es Amazon que os sale por 50 50 euritos en fin un enorme abrazo a todos espero que estéis de la mejor manera posible todos unidos saldremos para adelante y nada un beso muy grande a todos desde la distancia desde la distancia pero bueno un abrazo muy grande a todos espero que estéis muy bien y que sigáis disfrutando del Game Pass y del Ori hazlo 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 ¡Acha! ¡Ahhh!